Amigas y amigos de las redes sociales, estamos aquí con nuestro gran amigo Jorge Rodríguez, nuestro candidato aquí en Benito Juárez y en Cancún, un hombre de trabajo, un hombre preparado, un hombre comprometido, padre de familia, profesionista y profesional en lo que le hace y va a estar cerca de ti, vamos a mejorar todos los servicios públicos, vamos a ver que el alumbrado, la pavimentación, la limpieza de terrenos, la gestión cerca de ti llegue permanentemente, vamos a estar cerca en las colonias, en los barrios, en los traccionamientos, pero también poniendo lo que Cancún es para México en alto su nombre, con la inversión, con el desarrollo, con la fortaleza turística. Jorge Rodríguez es garantía de trabajo y éxito para Cancún y este próximo 6 de junio con tu apoyo y con tu confianza será el próximo presidente municipal.